Hola y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Iris y el día de hoy te voy a estar compartiendo este diseño utilizando esta técnica y si quieres saber cómo hacerlo, quédate y sigue viendo este video. Como siempre voy a estar aplicando un esmalte transparente para proteger mis uñas y como color base voy a estar utilizando este color beige, voy a aplicar dos capas y voy a dejar secar muy bien. Voy a estar utilizando látex líquido para proteger mi piel, pero tú puedes utilizar cinta adhesiva transparente. Lo voy a aplicar así de esta manera para facilitar el trabajo de limpieza. Para el diseño voy a estar utilizando este esmalte con brillos muy finos y este color naranja oscuro. Voy a estar utilizando un recipiente de plástico, pero tú puedes utilizar uno desechable, lo importante es que puedas sumergir tus dedos. Ahora voy a dejar caer gotas de esmalte así de esta manera. Y con la ayuda de un puntero voy a jalar hacia el centro formando pétalos. Es muy importante limpiar el puntero para que no te suceda esto. Si quisieras hacer el mismo diseño en todas tus uñas, tendrías que hacerlo de una por una. Ahora sumerge tus uñas de manera vertical para que el diseño se adhiera. Y déjalas ahí por unos segundos y sopla un poquito para que el resto de esmalte seque y lo puedas retirar de esta manera. Ahora retira el látex con mucho cuidado. Ahora utiliza una brochita y un poco de acetona para limpiar toda el área de cutícula o cualquier residuo que haya quedado. Y por último, sella el diseño con un esmalte transparente. Y listo, así queda terminado este diseño. Si te gustó, no olvides darle like a este video y compartirlo. Y si no estás suscrito, suscríbete a este canal para que puedas ver más videos como este. Muchas gracias por ver y yo te veo en otro video.